Nuevamente a la historia de las vacunas, porque ahora el presidente Sagasti ha salido a decirnos que no necesitamos tercera dosis. Claro que no, si no tenemos ni una, que vamos a necesitar tres. La razón, obviamente, es que no hay vacunas y que los 38 millones que iban a llegar parece que ya no llegan o ya no se compran. Vamos a comenzar escuchando lo que dice el presidente sobre la famosa tercera dosis que ya se aplica en Emiratos Árabes Unidos. Mire, el tema de la tercera dosis todavía está en estudio. Ha habido algunos casos extremos y todavía no se sabe a ciencia cierta exactamente el grado de protección que tendrían o no tendrían estas personas que están recibiendo una tercera dosis. Nosotros trabajamos de acuerdo al protocolo y a los acuerdos establecidos con los laboratorios y por el momento estamos anticipando solo dos dosis. Bueno, acá nos hemos tomado el trabajo de contar cuántas veces el presidente Francisco Sagasti nos ha dicho que se está comprando un lote de 38 millones. Lo ha dicho en prácticamente todas las entrevistas que ha dado desde febrero hasta aquí y al final la versión cambia. Él se ha paseado por los programas diciéndonos si ha llegado un millón y vienen 37 millones. Había un cronograma incluso, un calendario de cómo iban a llegar las vacunas chinas hasta completar los 37 o 38 millones. Vamos a escuchar cada una de las versiones que nos dio el presidente Sagasti hasta la última en la que dice que de repente ya no es necesario traer la vacuna a China. En el marco de un acuerdo con el laboratorio Sinopharm de China para comprar 38 millones de dosis. Y estamos a una semana, dos semanas de concretar el segundo contrato con Sinopharm por 37 millones para completar los 38 porque ya recibimos uno. Porque tenemos 37 millones de dosis en negociación y lo que les hemos planteado a Sinopharm es que ahora sí ya no podemos dar una autorización excepcional. Ahora necesitamos los documentos, continuaremos con los detalles de la negociación para la entrega de los otros 37 millones de dosis. Nosotros firmamos un contrato con Sinopharm. Hay un calendario de entrega, ellos nos propusieron un calendario de entrega. Estamos en este momento en las negociaciones para reprogramar las entregas de acá a fin de año de los 37 millones que restan. Porque tenemos una negociación en marcha por realmente un gran número de dosis, por 37 millones de dosis. Si fuera necesario, que creo que no está todavía establecido. Bien, la verdad es que ahora ya nos dice que si fuera necesario, llegarían los 37 millones, que todavía no está establecido. Pero el propio gobierno distribuía y publicaba una especie de calendario, un cronograma, según el cual iban a llegar un millón en febrero, dos millones en marzo, tres millones en abril, otros tres millones en mayo, seis millones en junio, cinco millones en julio, ¿no? Y a mitad de año íbamos a tener 20 millones de vacunas chinas Sinopharm. Luego, el resto del año vendrían otros 20 millones más. Y así, hasta completar los 38 millones que supuestamente le íbamos a comprar o le habíamos comprado a China. Ahora, con las evidencias de que esta vacuna es una vacuna mediocre, han comenzado a mirar a otros horizontes y como no nos quieren decir expresamente, la vacuna china Sinopharm no nos da seguridad, no nos garantiza eficacia, no tiene estudio de fase 3 culminado, ni siquiera en el Perú, entonces vamos a comprar otras. ¿Qué es lo que tendrían que decirnos? Claramente. Pero como no lo pueden decir, bueno, publican este aviso en el cual ahora, el aviso tiene el rótulo del gobierno del Perú, ¿no? Y dice, garantizamos 48 millones de dosis para el país. ¿Un millón de dosis de Sinopharm? Ah, ah, cambió la cosa. Ya no son 38. Ahora es un millón de vacunas chinas, 20 millones de vacunas Pfizer, 13.2 millones de dosis de vacunas de COVAX Facility y 14 millones de dosis de AstraZeneca, ¿no? Y abajo dice acuerdo definitivo a partir de septiembre, ¿no? A partir de mayo seguimos negociando con Johnson & Johnson y con Moderna y con Gamaleya y con Curevac y con Novavax y también con Sinopharm, ¿no? Abajo en letras chiquititas dice, siguen negociando con Sinopharm. Bueno, todo este enredo, todo este laberinto, todo este zancochado se hubiera evitado si tuvieran la grandeza y la hidalguía de decir el estudio de Cayetano Heredia arroja resultados catastróficos y esa es la razón por la que no vamos a comprar más esta vacuna. ¿Qué es lo que ese cuadro refleja? Porque ahí finalmente hablan de un millón y ya no de 38. Así que de algo sirvió, de algo sirvió para que el país no comprara 37 millones de dosis de una vacuna que no servía para nada.